Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy, chicos, es nuestro último día por aquí en India, ya nuestra última noche también, y ya que nos vamos mañana. Y bueno, pues hoy es un día dedicado a la familia de mi esposo, mi familia política. Ahorita estamos aquí con los bisabuelitos de los niños, están platicando con mi esposo y mi esposo les está diciendo que ahí en mis videos ellos van a poder ver qué es lo que hacemos y que les vamos a poner subtítulos en inglés para que ellos vean qué es lo que estamos haciendo y puedan entender lo que yo les platico. También hoy, amigos, vamos a celebrar el cumpleaños de mi suegro, ya que es mañana, pero como mañana nos estamos yendo, pues bueno, lo pasamos para el día de hoy. Ellos están arreglando, tenemos una cita a las 5 de la tarde, entonces ahorita estamos haciendo tiempo y estamos, pues aquí, amigos, en el patio de los bisabuelitos de los niños. ¿Qué es eso, Santiago? ¡Cayu! ¡Cayu! Este es un dulce que se llama Cayu Burfi y a Santiago le gusta mucho. A los niños les encanta estar aquí, amigos, en este balconcito que tienen sus bisabuelos. Y bueno, pues ahorita, amigos, estoy bien cansada, estamos despiertos desde las 6 de la mañana porque pusimos la bomba del agua, llenamos los tinacos, nos sacamos los tinacos también porque estuvimos lavando ropa, lavando sábanas, lavando baños, lavando todo para dejar todo limpio. Ya nuestra lavadora está dentro de la casa, entonces ya esta ropa la vamos a lavar a mano para cuando regresemos y mañana guardarla. Y pues ya, amigos, prácticamente terminamos de hacer toda la limpieza, todo el empaque. Ya estamos totalmente desocupados en cuestión de empacar y limpiar. Entonces ya les digo, hoy todo el día para mis suegros, mañana despertar un poco tarde, estar un ratito también aquí y con la misma nos vamos. Entonces, bueno, pues se nos acaban los videos en India, se nos acaba nuestra etapa por acá y bueno, pues vamos a disfrutar mucho el día de hoy, nuestro último día en Burugrán. ¡Gracias! Chicos, aquí atrás hay una foto del abuelito de Vivek cuando estaba más joven y cuando se jubiló del ejército. Él estaba en el ejército de aquí en India. ¡Hola! Yo soy una princesa. ¿Eres una princesa? ¿Sí? ¿Sí? Miren qué bonita diadema tiene Jennifer. Le vamos a poner sus aretitos próximamente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero te va a doler un poco. ¿No hay problema? No hay problema. No hay problema. Yo no te pones. Ok, está bien. Cuando te hagas tú estos, yo me voy a poner otros más por acá, ¿sale? Ok. Me voy a poner tres. Mami, yo también quiero tener tres. ¿Tú también quieres tener tres? Esos dos. Tres es así. ¿Cómo se dice tres? Tres. Tres. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Tienes cinco años? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. No seas chismosa. Tienes tres años. Tres. Tres años. Tres. Vas a ser cuatro. ¿Paco? Cuatro, sí. Y en México te vamos a hacer una fiesta infantil. Muy bonita. Muy bonita. Yo quiero ser una sirena. ¿Quieres ser una sirena? Bueno, pues te queda perfecto porque vamos para la playa. Miren chicos, aquí los abuelitos de Vivek tienen esta lota en donde guardan su agua. Tienen este que es el purificador de agua moderno, por así decirlo. Pero prefieren tener este de acá, que según dicen que les guarda el agua y está más fría. Chicos, Vivek ya terminó de hablar con sus abuelitos. ¿Qué te estaban diciendo tus abuelitos? Nada, ella es triste. Dice que nosotros es muy viejito. Que nosotros pedo, pedo. Mira, ustedes alguna vez, pero ahora no. Que no tienes algún trabajo. Solo por eso voy a triste más. Porque es todo tiempo en la casa, que ellos no hacen nada. Y ellos voy a extrañar a nosotros. ¿Y qué les dijiste? Que no se preocupen. Sí. Dice que voy a regresar. ¿Que por qué te ríes? ¿No vas a regresar? Sí, voy a regresar. No sé, no sé, no te veo tan convencido. Pero yo no lo creo. No creen que vas a regresar, ¿no? Sí. De hecho, ni tu hermana ni tu mamá tampoco creen que vamos a regresar. Sí, pero voy a regresar. Paca la alpaca. Miren, amigos, por eso es que se mueve la cámara. Porque tengo aquí ya una changuita. ¡Ay, miren! Le hicimos un vestido a la Barbie rápidamente. Bueno, amigos, pues nos estamos llevando por aquí unos shawls. Porque parte del plan del día de hoy es ir al cine. Y en el cine hace mucho frío, amigos. Entonces ya vamos bien, 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 bien arregladas todas con nuestros shawls. Allá está el de Banshika. Aquí está el de mi suegra. Y el de los niños, porque yo llevo manga larga. No, no me gustan, pero es muy frío. Es muy frío. Bueno, pues me voy adelantando. Ya están todos ahí en el carro. Y bueno, amigos, pues vamos a darle último día en familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, pues para empezar nuestro V.J. Kumar maratón de cumpleaños, vamos a venir a este restaurante que se llama Train Restaurant. Mi suegro lo eligió porque es un trenecito, amigos, que viene a dejar la comida. Entonces, para que los niños tengan también un buen día y estemos todos en familia. Bueno, pues eligió este lugar. Vamos a ver qué tal está. ¡Mande, mi amor! ¿Qué pasó? Dice tren. Sí, dice tren. ¿A qué tren no sé? ¿Para ver? ¡Guau! Tiene toda la temática de tren. Amigos, miren, así es como están las mesas por aquí. Viene el tren y te deja la comida directamente en tu mesa. No están tomando fotos a mi suegro porque él eligió este lugar. De hecho, su fiesta, amigos, él nos estaba invitando. Y bueno, pues así está todo esto decorado así con temática de tren. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah, es muy divertido! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Da la pared A mi bien Esto es que Esto es como A mi pensé que esto era una paranta Y resulta que esto es algo que se llama Viriyani Me parece que el viriyani se tiene que cocer así Y cuando la parte de arriba ya está bien cocida Se cuenta que el viriyani ya está listo Gracias Este es como raro para mi Porque siempre veo el viriyani pero de manera abierta Y bueno, los niños están comiendo su paranta Ahorita no viene el tren porque tenemos que pedir más cosas para que venga. Y si no comes, no va a venir. Tienes que terminar tu comida. ¿Ya traen con Foodilife? Sí. Y no hay como muchos restaurantes familiares que realmente sean bonitos. Entonces esta de acá está padre porque los niños se divirtieron mucho también. Y estábamos platicando con mi suegro que incluso las ventanas también son como ventanas de tren. A mí me gusta mucho viajar en tren aquí en India. Es una aventura completamente diferente. Yo solamente he viajado en Slipper Class, como le comentaba mi amiga Pamela. No me ha tocado viajar en primera clase ni en segunda, sino en Slipper Class. Y me la pasé muy bien. Es una aventura como la montaña rosa. Amigos, miren, es 500. La cualidad de aire es muy, muy, muy malo en nuestra ciudad. Pero mira, que no puedo mirar el sol tampoco. Mira, es muy, muy, muy malo la cualidad de aire en nuestra ciudad, en todo Delhi, en otras ciudades cerca de Delhi. Chicos, pues vamos ahorita de camino al centro comercial. Y pues está, está un poquito feo esta capita de neblina por acá. Miren, por allá se supone que están las Platinum Towers, pero por la capa del smog no se alcanza a ver. ¿No te preocupas? No te preocupes. ¿No te preocupas? ¿No te preocupes? No te preocupes. Las chicas están allí jugando un ratito y estamos aquí viendo ¿Qué piensas de estos lugares? ¿Qué es lo que dicen si llevan a los niños? no, no, están aquí si están aquí, si es que las chicas están bien si las chicas están bien, ellos van a estar mal ¿Quién va a estar separada? ¿Dónde está Jenny? Déjame ir a esa parte Chicos estamos haciendo tiempo para la película Nos queda solamente una hora Y bueno mi suegra anda viendo por acá Muchas cosas tradicionales A ella le gustan mucho las cosas tradicionales Y estamos platicando Sobre que bueno pues cuando Esta chica aquí tenga su compromiso Vamos a venirnos a comprar un montón De vestidos y me están diciendo Que Jennifer me quita ponerse un Igual al mío y que le compre Zapatillas y bueno un montón de cosas Pero hasta ahorita todo es ilusión Nos gusta platicar de este tema Y nos gusta ilusionarnos Baya wait wait One by one Come 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 now After him Uno dos y tres Go Jenny run Baya Go in that one In the slide Quítate de aquí Una Dos Y Tres Chicos estamos haciendo tiempo para la película Nos queda solamente una hora Y bueno mi suegra anda viendo por acá amigos Muchas cosas tradicionales A ella le gustan mucho las cosas tradicionales Y estamos platicando sobre Que bueno pues cuando esta chica Aquí tenga su compromiso Vamos a venirnos a comprar un montón de vestidos Y me están diciendo que Jennifer Me quita ponerse un igual al mío Y que le compre zapatillas Y bueno un montón de cosas Pero hasta ahorita todo es ilusiones amigos Nos gusta platicar de este tema Y nos gusta ilusionarnos Jennifer ¿Qué es esto? Es como la luz Este es como la luz Dices Ok vamos A nuestros asientos Chicos Dame la manita La manita La manita Muy bien Es muy bonito Te dan una botella de agua gratis ¡Gracias! 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 Amiguitos Son las 12 10 de la mañana Ya acabamos de llegar A la casa La película Estuvo muy buena Y aún así No la entendí al 100% Porque es en hindi Y las películas en hindi Aquí a veces Le ponen O no le ponen Subtítulos en inglés En este caso Esta no tenía subtítulos Pero bueno pues Ahí me lloré Que mastico de hindi La entendí Y bueno pues Esta está buena Pensé que era de terror Por el trailer Pero en realidad Es como un asunto Político Deidad Del estado Del sur De India Muy buena Se llama Cantara Por si la quieren ver Me dijo Viveki Que va a salir Próximamente En Amazon Prime Y bueno chicos Pues se nos fue el día Prácticamente en eso En lo que vieron En este video Ya es nuestra Última nochecita Por acá también Durmiendo en nuestra cama Una cama amigos Grande Pero que siempre Termino durmiendo En la esquina Porque Santiago Me termina ahí pateando Y bueno Termino durmiendo En un micro pedacito De la cama chicos Entonces hay que disfrutarla Mucho porque es Nuestra última noche En nuestra camita Voy a extrañar mucho Mi casa Mi rutina Mis muebles Mi cocina Mi tele Bueno todo esto amigos La comodidad de la casita Pero bueno pues Todo sea por un bien Para la familia En un futuro Ya les estaremos contando Por qué Y pues ahorita Platicando con mi suegra Como ya veníamos cansados Realmente no dijo nada más Solamente me dijo Que mañana mi esposo Se vaya a sentar Con su abuelita materna Que vive aquí a los casas Para que esté un ratito Con ella Ya que hoy Estuvo con sus abuelitos paternos Y bueno amiguitos Pues eso va a ser todo Por el video de hoy Este video Se los voy a subir mañana Porque mañana Pues ya nos estamos yendo Pues muchas gracias A todos ustedes Por vernos Que tengan Muy bonito día Saben que los queremos mucho Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!